Vamos con este tema que se llama... Conciencia, que tiene calor. Tiene calor. Sé que no hace de comer. Pero en este tabla... Sé que no me hay que ver... ...conciencia, que tiene calor. Perdida, no lo puedo esperar. Tengo amigos que en casa... Pero en mi trabajo... ¿Qué te haces de tanto así de ti? No te duermas el tiempo Yo te he encantado Cuando necesitaste de ti No te duermas el tiempo No te duermas el tiempo Yo te duermas el tiempo Pero hay que intentarlo Si hay tiempo que tiene el error De mi vida No lo puedo superar Para disfrutar Se haces de tanto así de ti No te duermas el tiempo Yo te duermas el tiempo Yo te duermas el tiempo No te duermas el tiempo Yo te duermas el tiempo Cuando necesitaste de ti ¡Feliz mío conmigo! ¡Quema mi conciencia, oh! ¡En la venta, oh! ¡De que hay que estar yo! ¡Feliz mío conmigo! ¡No te lo das tiempo! ¡Señor de pie, caigado! ¡Cuando ya se me diga! ¡Feliz mío conmigo! 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 ¡Feliz mío conmigo!